hola mis queridos espectadores os habla desde lo más profundo como no podía ser de otra manera espectro bien lo he dicho muchísimas veces ya sé que lo he repetido hasta la saciedad voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto y vosotros estáis ahí como si vale vas a hacerlo pero cuando porque no debemos hacer cierto muchos os habéis ya casi desesperado porque o bueno a lo mejor ha sido interpretación mía pero me decíais cuando vas a subir la guía del raisen cuando cuando pues ya ya está voy a subir terminado las tres partidas de práctica y bueno pues en este breve vídeo os voy a comentar básicamente lo que voy a hacer a ver seguro es que seguro me vais a preguntar qué cofradía vas a hacer todas las tres que hay el mago el guerrero y el luchador y os vais a quedar pero guerrero y luchador pero no son lo mismo se podría decir que son lo mismo en cuanto a la palabra se refiere pero bueno los que habéis jugado sabéis que guerrero me refiero a la orden y luchador pues me refiero a uno de los hombres de don esteban vamos que lo que conocéis el juego no hace falta que os diga esto ya lo sabéis de antes luego más adelante probablemente surjan preguntas como las de oye y por qué no has hecho esto oye y por qué no has hablado con este oye y por qué no recogido este objeto oye y por qué no lo haré todo tranquilidad lo haré todo porque estoy segurísimo de que van a surgir las mismas preguntas de siempre igual que me pasó en las guías de gothic a ver normalmente yo en estos juegos por pura conveniencia por un motivo x lo que sea pues hago esto más tarde o hablo con ese tipo más adelante o recojo esto cuando mejor convenga en la aventura o esta misión la dejo para más adelante sabéis pero todo o sea lo voy a hacer todo más tarde o más pronto lo voy a hacer todo y recoger todo yo ese consejo que siempre doy en estos juegos veis alguna planta algún objeto alguna espada escudo da igual por pequeño que sea por miserable por lo más baratito que sea lo más estúpido recogerlo todo todo es que en cualquier momento os van a pedir ese objeto o ese objeto os va a venir bien en cualquier instante y si no si llega el caso de que no pues decís bueno pues lo vendo y ahí tenéis dinero y ya está pero mejor es recoger todo 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 yo preferiría que estas cosas no surgieran pero sé que también van a surgir lo de donde has recogido esto y como has conseguido aquello como estás aquí ahora no sé qué a ver eeeh pues yo lo dije alguna vez en un vídeo de estos comentado de cuando termine las guías de Gothic o no sé no sé en qué vídeo exactamente lo dije pero bueno lo dije varias veces a ver si os metéis en la parte tropecientos y algo pues no os enteráis de lo que he hecho en las anteriores o sea que intentar por lo menos intentar lo que sea veros la guía desde el principio desde la parte 1 y veis todo lo que he estado haciendo todo lo que he estado recogiendo con quien he estado hablando y tal y así sacaréis de donde a lo mejor en alguna descripción pongo algún recordatorio o lo que sea pero a ver también estar intentar estar atentos porque no es plan a ver si me preguntáis todo lo mismo es que sois demasiado sí entonces si tengo que responder a todos es una locura pero total otra pregunta que es bastante frecuente es la de qué nivel eres o qué nivel tienes o qué nivel sos ¿sabéis? a ver pues igual si esto normalmente suelo mostrarlo de vez en cuando en casi todas las partes en casi todos los vídeos si veis que no lo muestro pues yo que sé iros al anterior o iros al siguiente porque lo veréis estoy casi todo el tiempo mostrándolo así que no hay problema por eso otra cosa que quiero comentar es que voy a mostrar localizaciones de armas de armas en general hachas espadas ballestas arcos coronadero que aquí sería como la cedera de gothic que es para las pociones de efectos permanentes objetos de todo tipo anillos amuletos cómo crearlos cómo forjarlos las runas sobre todo para la partida del mago todo y hasta voy a mostrar pequeños trucos os voy a pasar brevemente unos vídeos ahora para que veáis más o menos lo que voy a hacer son vídeos de mis partidas de práctica porque los más veteranos del canal si habéis estado atentos sabréis que yo suelo hacerme partidas de práctica antes de hacer las guías porque yo en el terreno de las guías soy muy serio en plan serio de que pues eso que me lo tomo bastante a pecho sabéis y yo no soy de esos que vale venga voy a subir la guía de esto y ahí como salga no me gusta practicarlo un poco conocerme el juego y pues a ver estás haciendo una guía ¿no? es como si en las revistas estas de antes del PC o de la el Play Guías o el Play Mania o me acuerdo como se llamaba ahora el Play 2 Guías o algo de eso imaginaros que los que escribiesen esas guías porque antes claro lo teníamos todo en revistas no había internet o bueno lo había para los más privilegiados ¿no? ahora ya lo tiene todo el mundo pero vamos que que algunos de los que hay por aquí en el canal sabe de lo que hablo que antes a ver imaginaros que alguno de estos que escribiese las guías en las revistas fuese sin conocimientos o con conocimientos mínimos y se pusiese a escribir la guía así pum pum bueno pues esto que me lo sé lo voy a poner pum 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 esto no me lo sé bueno pues no lo pongo y a lo mejor en vez de una guía 100% completa queda una guía 50% completa o 25% completa y y te quedarías como pero que revista acabo de comprar me han timado ¿sabéis? entonces por eso digo que me suelo demorar tanto en hacer estas cosas porque claro a ver mi tiempo no se limita solo a a los juegos ¿sabéis? tengo que hacer otras cosas ¿no? entonces pues bueno entre el juego otras cosas que tenga que hacer y y lo otro y lo demás pues al final me tardo bastante y pues bueno yo agradezco los que me hayáis esperado la paciencia y y bueno pues ya he practicado las tres cofradías y nada aquí os voy a poner brevemente los vídeos de lo que voy a hacer ahí va vale pues aquí estoy con el mago ¿ves? voy a utilizar todo tipo de magias como la tormenta esta del fuego que sería como la lluvia del fuego del gothic me voy a centrar de las tres magias la magia de las carchas la del hielo porque esta es la del fuego y la de los proyectiles para mí siempre me gusta el hielo y por supuesto con mi amigo Fred el esqueleto es que no puede fallar hay un momento de la aventura que ya se va a quedar muy débil pero aún así me ayuda y nada pues lo típico ¿no? veis el hechizo de luz y a ver el de curación eso es bastante parecido a al del primer gothic si bueno aunque el primero tiene una animación ahí más larga y bueno este sería el nivel maestro de la magia aquí veis mis estadísticas nivel 30 he intentado forzarlo más pero es que solo llego hasta 30 y medio y nada más ahí podéis ver las estadísticas lo podéis pausar si queréis y aquí estamos con el guerrero de la inquisición que bueno es el inquisidor ahí está este es el mejor bastón el cetro de titán creo que se llama y este es el arco de titán esta partida va a ser la de fuerza y destreza ¿vale? uso con bastones uso de arcos y ya está ahí el bailecito y pues eso la partida de la inquisición que es bueno normal y ya es la que menos me gusta pero bueno ya he dicho que voy a hacer todas aquí me ve nivel 28 pero porque me cargué una partida bastante anterior no le voy a terminar porque me cansó bastante es que esta partida ya lo último como es lo mismo pues digo va voy a seguir con la del don y ya remato ahí veis las estadísticas podéis pausarlo si queréis aquí pasamos a la de capitán ¿vale? nivel 30 también esta sí que la cabe entera y bueno pues ahí podéis ver que combate con espada y hacha las he subido pero he visto que hacha no me merece mucho la pena voy a invertir más los puntos en ballesta para poder disparar más rápido bueno aquí va a ser espada ahí ahí peleando duro aquí va a ser pues eso espada escudo y ballesta como podéis ver esta va a ser de fuerza bruta pura aquí estamos con la ballesta y nada bueno si habéis visto las estadísticas de la inquisición me habréis visto que también he subido lucha con espadas pero he visto que ahí no me ha rentado mucho así que probablemente esos puntos los utilice para tiro con arco también para disparar más rápido y la partida del mago en vez de bastón pues también va a ser lucha con espadas y los que conoceréis este juego me diréis eh ah los escudos por supuesto aquí están estos son todos los escudos que hay en el juego la armadura claro hasta que no tengo la armadura no me puedo equipar el el escudo ese de titán ah bueno un pequeño truco que os quiero mostrar aquí veis la espada esta de lagarto vale si veis algún bueno más bien si no veis ningún objeto si queréis que habréis barrido todo y os queréis asegurar pues usar un conjuro de telequinesis y veis los objetos que no están muy a la vista los podéis localizar con este hechizo voy a mostrar un montón de trucos como este en las guías así que estar muy atentos y como yo no suelo mostrar con comentarios pues más atentos todavía veis aquí he localizado una planta verde hoja sé cómo se llama como el Pokémon y nada lo que os decía antes que habréis visto la partida de la Inquisición eso que el subido la lucha con espadas y y en el mago igual y me vais a decir joder los que conocéis el juego claro joder pero si solo subes la espada a tope con el don con la orden o claro con la orden si te metes la orden no lo subes entre lo subes hasta nivel 7 la habilidad con espada pero hay dos anillos en el juego dos exactamente y os voy a mostrar las localizaciones por supuesto dos anillos que te dan combate con espada más un punto cada uno vale entonces ¿qué pasa? pues bueno que si me meto en la orden ya sea guerrero o el mago si queréis aprender lucha con espadas podéis lo aprendéis hasta el nivel 7 luego si vais sobrados de fuerza os podéis quitar anillos de fuerza y os ponéis el de lucha con espadas vale ya llegaréis con esos dos hasta el nivel 9 de luchas con espadas ¿qué pasa? que ya tendréis pues el ataque fuerte cargado y tendréis la posibilidad de equipar además de las espadas bastardas las espadas a dos manos con una sola y podréis equipar los escudos una ventaja bastante buena y bueno me habréis visto ahí con el mago que no llevaba escudos ni nada si llevaba la espada pero bueno por si me lo preguntáis a lo mejor no pero bueno por si acaso ¿por qué no utilizo escudo con el mago? pues no sé porque queda feo en otros juegos quizás como el Dark Souls sea casi necesario pero bueno también si tienes habilidad no hace falta porque puedes hacer parry con la mano y bueno en este juego el parry lo puedes hacer con la espada porque es una de las habilidades que aprendes al subir la habilidad valga la redundancia de la espada no sé si eran el nivel 3 el 4 o el 5 pero vamos queda lo mismo el parry lo puedes hacer con la espada en este juego y nada más me he extendido un poquito más de lo que esperaba pero bueno ya voy a subir brevemente las guías después de este guío van a venir las las guías oye lo he dicho bien vale no sé déjenme bueno da igual os veo en las guías sin comentar que ya veo que alguno me lo va a decir porque no comenta las guías ya sabéis que a mí en los juegos de este tipo no me gustan y más si los adoro tanto como estos adiós chicos pasos Gracias.